Quién se da, quién se da, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé, yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hicieran pedir como ayer. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé, yo no sé. Ahora os toca bailar a vosotros. Venga, vino, vao. No, no, levantaros de la silla. Será posible. Venga, va a ocurrir solamente en mi lugar. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hicieran pedir como ayer conmigo. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volver a querer. Yo no sé. Yo no sé. Porque no puedo bajar, sino... Ahí está, bueno. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverán a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverán a querer Yo no sé, yo no sé I can't follow bending in the breeze Bend your feet, swim at ease Well, if you're down to have a way with me Stay with me, stay with me